El exceso de carga por poco terminó ocasionando una tragedia. La embarcación de transporte de carga Arturo, que tenía como destino el puerto de Iquitos, se hundió en el río Cayali, frente al puerto Los Pescadores, en el distrito de Callería, en Pucalpa. Las primeras informaciones indican que la embarcación sufrió un accidente y lo primero que empezó a hundirse fue la popa donde se ubica el motor. De inmediato los pobladores y trabajadores del puerto iniciaron el rescate de los productos que transportaba, como papa, cebolla, ajos, harina y otros, además de pesadas maquinarias agrícolas. A pesar del esfuerzo de estas personas, varias de estas mercaderías cayeron al río y decenas de estibadores incluso arriesgaron sus vidas por recuperar algunos productos. Por suerte, no se han reportado daños personales, sin embargo, las pérdidas materiales serían cuantiosas. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, Serenazgo y miembros de la Marina de Guerra del Perú.